¡Buenos días Carabeluchis! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días Carabeluchis! 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 ¡Está levitando! ¡Uy, sí, está volando! ¡La fuerza! ¡Te acompaña! ¡Buenos días Carabeluchis! ¡Buenos días Carabeluchis! ¡Buenos días Carabeluchis! ¡Buenos días! Salahora tiene una duda... Nos ha hecho que la pregunte a los Carameluchis... ¡Sí, ¡que la lance! ¿Por qué se dice embajada y no en subidas? Estamos pasando por la embajada de Canadá... Aquí... ¡y tiene dudas... ¿Por qué embajada y no en subida? Si alguno sabe, nos puede ayudar... Es malisimo. Me voy a ir en McDonald's. No estoy comiendo bien. Pillada. Pillada. Yo he pedido como será la de pollo hecho picante. Pollo mayo picante. ¿Y tú que lo has pedido? La misma pero con barbacoa. Pues yo me he pedido una hamburguesa que es nueva. Está buenísimo. Es ma... no... Magnífica. Big Mac. Max. Big Mac. ¿Cómo? No, yo creo que... Yo estoy inventando totalmente. Se pedido una Big Elemental Super Extra Bacon. ¿Ah, sí? No. No la busquéis que no existe. Es que no existe. Igual que el Big Mac, he dicho yo. Es como el Big Mac, pero cambia a Tete. Max. No. No. Cri cri. Que aproveche, que aproveche. Mira lo más grande que es. Hostiaaaan. Esta... Ya esta... ¡Gracias! ¿Puedes repetirlo, no es? Aquí estamos en mitad de jorgorio... ¡El chupirazo! ¡El chupirazo! Están los dragones por ahí ¡El chupirazo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Chiente el chupirazo! ¡Qué tal! ¡Mierda! 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 Por lo visto, le dejan como lechugas, creo, en las puertas de la tienda, los bares, durante la tienda, y el dragón como que se le presenta allí, se come el regalo que le hacen al dragón, y así un poco como le dan, no sé, al dragón como le dan unas prendas al dragón, es súper guay, además el dragón entra dentro del restaurante y se queda un rato ahí como festejando con ellos, está curioso, está curioso. Mira que se mea, que se mea entera, mira, 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 mira. En el último segundo. Nos hemos hecho una foto y ha dicho, tenemos 10 segundos, pues no, en el último se arregla. No hemos dicho 10 segundos. 10 segundos por una foto, está así, todo el rato, eh. Y en el último, no en el último segundo, justo cuando va a hacer la foto, hace... ¿Qué haces, Ale? No se puede venir a Chinatown sin... Comprar los bollitos de coco. Y aquí estamos otra vez. De hecho, acabamos de ver unos carameluchis que habían comprado bollos de coco. ¿Sí? Pero es que la otra vez que vinimos también estuvieron buscando otros carameluchis, ¿sí? Sí, le voy a decir a la chica que me dé comisión por traerle gente con los bollos de coco. No, pues a mí hoy no me apetece bollo de coco. Yo voy a buscar otra cosa. Madre mía. Yo vi un vídeo de cómo hacían las tartas. Madre mía. Una maña, una velocidad. Claro, y las podrás encargar, ¿no? Seguro. También. Claro. Madre mía. Madre mía. Y ahí tienen todos los bollitos. Madre mía. Es que hoy está esto súper petado. Madre mía. Por aquí están los bollos. ¿Cuáles son? No sé. Pones coco-bun. Me parece coco-bún. ¿En qué coco? No sé si hay. ¿No hay? ¿No? Se mueven todos. No. No. De todas maneras, a mí hoy no me apetece. Ah, mira. Ese es. Pero... No, este es como el que cogimos una vez. La mía. Que no te gustaba. ¿Sí? Coco no... ¿Con mostaza? Sí. No. Con mostaza no tiene. Estos no tienen mostaza Pero A Fran no le gustó, ¿no? Sí, me gustó ese A mí me gustó fue el otro ¿Ah, sí? Que tenía un golpe botón dentro Minimum case Como lunas parcelas de luna Qué raros No me fío, no te creas tú que me hace mucha Mucha pineapple, vea, aquí, ¿eh? Pineapple, pen Pen pineapple Esto tiene buena pinta, el bizcochito esto Esto es bizcocho radiactivo Mira Uy, digo yo, uy, una Iba a decir, esa se parece a mí Tiene mi mamá relaxador Hago así, digo, guay Me he visto del perfil Madre mía, chaval Elaya, ¿tú quieres uno de esos? Sí, esto de coco No Chupachús, oh, qué asco No sé, pero Un poco de gomita parece Tiene mi mamá relaxador Ya tenemos el agua, elaya Yo tenía una prima Yo tenía una prima que le hicieron huevos Ya estamos en casa, carabeluchis Acabamos de llegar hace diez minutillos Y nada Estamos un poco cansahetes Porque llevamos todo el día Ahí pateándonos a las siete Y llevamos desde las doce Por ahí dando vueltas Y la verdad es que El cuerpo, el cangrejito Ya es como en plan Mami, contrólate un poco Eh, que estoy aquí Empiezan a dolerme las piernas De estar tantas horas de pie Y ahora me acabo de Lo acabo de notar ahora mismo Sabe que estamos hablando Del perfectamente Cangrejito Siempre me lo noto aquí Debe de tener las piernas justo aquí Porque es donde Donde siempre lo noto Tengo el ombligo aquí Pues aquí más o menos Por aquí Lo suelo notar Ay, mirad que nos ha llegado Sí Hemos abierto el correo El mail y ya tenemos una Las entradas de Harry Potter Del estudio de la Warner Qué bien Aquí vienen las entradas Una para cada uno Y la guía ¿Cómo está? La guía de audio también Digital ¿Ah, sí? De grupo Una para cada uno Ah, guay, genial Sí, porque vas ahí Te van dando el contacto Sí, como Alcatraz Te van dando todo Es mucho más chulo Sí, la verdad que sí Alcatraz es muy lento Nos ha salido 39 libras A los adultos Y 31 libras A los niños Los niños Y lo hemos comprado En la web oficial De Warner De aquí De Harry Potter Así viene Muy chulo puesto Mira Con una carpetita aquí Como llegar A ver qué tal está Ya os contaremos Ay, Dios mío Pues nada Ah, y nos han llegado Las esterillas también Abrelas, Fran Sí, lo que ha abierto Ahora las enseñamos Sí Ahora os las enseñamos Voy a llenarme Mi vaso de agua El tema es que Hizo noé yoga El otro día Y durmió súper bien Y no hizo ayer Y ha dormido otra vez mal Y yo creo que es Porque No creo que sea casualidad No sé No creo que sea casualidad Puede que sea casualidad O puede que no Pero es la verdad Hoy lo ha dicho Fran Dice ¿Te has dado cuenta De que el día que hiciste yoga Ese día durmiste súper bien Y ayer no hiciste Y te ha dolido la espalda Por la noche Hombre, quieras que no estirar Y tal y cual Hoy lo vamos a comprobar Vamos a ver Tengo un sueñazo Y el metro de Londres Es mortal, tío Encima Todo el camino de pie Menos ya Última ahora nos sentamos Pero Eso te iba a decir Y además una caja Para cada esterilla Ya ves Madre mía Podría haber venido Las dos en esta Eso digo yo Qué absurdez ¿No? Bueno Estas cajas Las guardamos para la mudanza Porque nos pueden servir Tienen hasta aquí Además la medida La pegas ahí Y esta es la tuya Esa es la mía Porque has cogido Diferentes colores Ah, son de estas gordas Sí Bueno Ahora nos ponemos Nos ponemos a hacer yoga ¿No, Frank? Ahora Ya Tienes que ser congelada Como ya Un poco de solidaridad Sí Está bien A ver si me quito esto Qué jugosita es Qué andurriña Queda un buen review De luego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pro-pro Pro-pro Sí, sí Totalmente Ah, es la pro-pro Pro-work Pro-work Voy a poner ahí el suelo Oh, madre mía Es blandita ¿No? Uf, mira Ponte, ponte Ponte Un poco de la rodilla Ah, sí La verdad que sí Qué maquina Sí Es como Es viscolástico Como así Como foam Trece ¿Trece? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? No que la araña Que es muy mala No, no, no No, no Aquí va Ah, yo se trae para cerrar Guay esto Oh, macho Si puedo hacer yo yoga, eh O duermes aquí O duermes aquí Había pedido otra cosa ¿Qué? Plan es... Eh... Cliente VIP en... En Amazon No, y además que es que... Es que es súper cómodo No tener que salir a comprar Ah, sí, es verdad Oye, para no usar Garbanzu De verdad Voy a comprar eso Ah, eso es Yo lo he visto un montón de veces En los supermercados Y en las tiendas Y nunca he sabido Para qué servía ¿Y esto qué se pone encima? Encima de la masa Para que no suba Ah... Bueno, como quieras que suba la masa No lo pones Pero si, por ejemplo No me lo esperaba, tío Que tienes que poner la masa Hornear un rato antes Pues pones esto encima Y ya está Sí No pensé que... Siempre decía Bolitas para hornear Pero no le buscaba yo el... Pues eso me ha costado Creo que es 3 o 4 libras Vamos Qué gracioso Si es que está todo inventado ¿Y no se queman? No, no Pues para eso No se ponen negras ni nada Qué gracioso Muy contento Ya voy a hacer la quiche para hacer chef ¡Yee! ¡Ja, ja, ja, ja! No se ponen negras ni nada No se ponen negras ni nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!